Luis Alberto Villarreal García, ayer se dedicó a destapar potenciales candidatos a la presidencia de la República. Al nombre de Margarita Zavala, que ya se destapó ya sola mediante un video, sumó a otros cuatro. Gustavo Madero, por supuesto, quien preside el PAN todavía hasta estos momentos. Josefina Vázquez Mota, que ya tuvo una participación desastrosa en 2012. La propia Margarita Zavala, que ha hecho saber públicamente su aspiración, pero también menciona a los gobernadores de Puebla y de Guanajuato, Rafael Moreno Valle y Miguel Márquez. Villarreal asegura que las expresiones de Margarita Zavala en busca de la candidatura presidencial son legítimas y ayudan al partido. También dijo que el PAN cuenta con buenos perfiles, pero que habrá que fortalecer las estructuras partidistas después de los resultados del pasado 7 de junio. Este es Luis Alberto Villarreal. Yo vi a mucha gente de todas las corrientes, de todas las expresiones, haciendo campaña para que tuviéramos un buen resultado. Culpar a una persona o a otra de los resultados es tener una visión estrecha y pequeña. Yo de lo que estoy convencido es que sí hay que hacer un análisis profundo sobre el resultado electoral. Ya lo decía el propio Ricardo Anaya, cada elección es una elección y hay que ver cuáles son las lecciones que nos quedaron después del 7 de junio. Y una de ellas sin duda es que los ciudadanos nos llamaron la atención a los partidos políticos en el sentido de que donde no postulamos a las y los mejores hombres y mujeres, pues el ciudadano optó por independiente. Márquez, estuvo Luis Alberto Villarreal en un evento en la capital donde le hizo un llamado al gobernador Miguel Márquez. El evento era para apoyar a Ricardo Anaya en sus aspiraciones con gente cercana a su grupo y ahí le hizo un llamado al gobernador Miguel Márquez para hablar. ¿Por qué al gobernador Márquez? Bueno, se lo sabe. Márquez se erige como el jefe político del PANismo después de los triunfos del pasado 7 de junio. Le dijo que había que hablar ya sobre la renovación de la dirigencia estatal del partido y que espera que sea una propuesta que incluya a todas las corrientes. De nuevo Luis Alberto Villarreal. Y creo que valdría la pena que algunos actores en Guanajuato encabezados por el gobernador Miguel Márquez nos reunamos a la brevedad para que más allá de este proceso de renovación, pues pensemos que lo que más le conviene a Guanajuato y al partido es una dirigencia sólida, una dirigencia incluyente que se dedique a pensar en el futuro del partido con la sociedad en el 2018 para que volvamos a ganar la gubernatura y para que seamos un eje importante de votos a nivel nacional.